Hola chicas, bienvenidas. Y mi mami va a tener un mix y le pateo a mi mami. Hola chicas, sean todas bienvenidas. Quiero hacer un mix como un color capuchino oscuro. Quiero utilizar... Mami, ¿qué tal de este? Voy a experimentar, les voy a ser bien honesta, no es como que ella sepa. Pero voy a poner este café. Voy a poner una pizquita de este negro. Y voy a poner blanco. Pon blanco, Lala. A ver qué tal nos queda. Más, pon más, Laila. Y a ver qué tal, porque es como un color capuchino. Pero... Este color en acrílico es lo que quisiera conseguir. Mami, este te de esa vida, toma una montaña, ¿sí? A ver qué tal. Más. Yo. Choliquitas. Este es muy bueno para nada, mami. A ver cómo nos queda. Usé... El acrílico que miraron es un acrílico rosita que tenía... Que tenía primero para usar de base. Permíteme, Lala. Y ahora lo vamos a revolver para ver si nos queda la consist... El colorcito ese que queremos. A ver si nos queda ese color. Es este color. ¿Saben que cuando uno utiliza el acrílico queda mejor? Este... Queda como más firme el color. Queda como más duradero. Y en esmalte suele despintarse y... A ver, ahora lo vamos a probar en una uña. Ya regresé y lo vamos a probar. Laila, no. Laila quiere usar el pincel y toda la cosa. A ver, este... Aquí voy a usar mi manita. Esta, perdón. Voy a usar mi... Mi muestra. Laila no me deja. Laila no me deja trabajar. Este que está aquí lo hice, chicas. Y sí le da la tonalidad que yo quería, pero se me tiró. ¿A otra uña? ¿A esta? Y este quedó como... Como un café. ¿A esta uña, ok? Le voy a poner... ¿A esta uña, ok? Yo creo que le voy a poner un poquito más de blanco. No, yo tengo un poquito de uña, ok? Ok. Voy a estar experimentando con ustedes, chicas, eh. No es como que yo ya sé, recuerden. ¿Qué tal, ¿veres? Sí. Averemos, veremos, veremos qué tal quedan. Déjenme... Ya regresé. Le puse más blanco. Este es el color que conseguí. Pero le puse más blanco para tratar de bajar el color. Que no quedaba tan fuerte. Y así es como me quedó. Y creo que ya así es como lo voy a dejar. Porque siento que así me gusta. No conseguí totalmente el color que más o menos tenía en mente. Porque pienso que no debía haberle puesto tanto acrílico negro. Pero siento que este le pega muy bien. Y me gusta ya como quedó. Y este... Este les digo que lo tiré, se le cayó y lo perdí. Pero a este le puse pigmentos amarillos para lograr más o menos ese color beige. Pero ahora quería algo como más café. Porque he estado mirando mucho últimamente que se usa este color. Y como les digo lo quería en un acrílico. Y a ver, a ver si lo conseguía y si me gustó. Así que chicas... Chicas, nada más estoy pasando al final a decirles que en la muestra miran una colección. Y es la colección de Organic Wonderland. Que tiene naturaleza muerta. Y por si me preguntan, esa es la que tenía de muestra allí. Pero como ahí tenía espacio, decidí utilizarla para mostrar. No quedó exactamente igual. Les muestro que el color que de Inicio yo quería. Pero también me gustó mucho. Al final les dejo la fotito que me encontré en Facebook. Del color al que le pega muy bien. Y que también me había gustado y le traía ganas. Gracias a Dios que me concedió poderlo hacer. Porque no lo encontraba. No tengo muchas opciones de comprar por aquí. Así que gracias por estar aquí. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Cuídenseme mucho. Saludos y bendiciones a todos y a todas. Adiós.